Saludos República Dominicana, saludos San Juan de la Maguana, esto es Potencial 93.3, atención porque hoy tenemos una entrevista súper especial, aquí tenemos al aspirante alcalde por el municipio de San Juan de la Maguana, nuestro hermano y amigo Casandro Fortuna, por la fuerza del pueblo, se ve verde atrás, verdecito, Casandro tu propuesta para San Juan de la Maguana, ya el pueblo de San Juan está esperando que tú hables, estábamos esperando esta entrevista, vamos arriba. Wilson, primero que nada, darte buenos días, toda la gente que está viendo este programa a través de las redes, felicitarte con mucho entusiasmo y con mucha alegría por esta iniciativa de esta emisora por internet, que según he visto tiene una audiencia extraordinaria, Potencial 93.3, tú tienes toda la juventud detrás de ti y a los viejos entre comillas que saben que no son viejos, porque los viejos son de 90 años para allá, lo sabía y eso cambió, así que mis felicitaciones más sinceras. Casandro Fortuna. Por otra parte, yo comienzo a decir ya que soy el candidato a la alcaldía de San Juan por la fuerza del pueblo. ¿Te siente ganado ya? Me siento por el apoyo, por el entusiasmo, por todo el estímulo que yo recibo en las calles de nuestro municipio. Me doy cuenta que me puedo empoderar y comenzar a sentirme que voy a ser el próximo alcalde de este municipio. Y me llena de satisfacción que lo estoy haciendo por un partido como fuerza del pueblo, que es una organización política donde impera la hermandad, la fraternidad, la unidad, el compañerismo. Es decir, este partido está en una etapa ahora que no es un tirijala. No, 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 no. Aquí todos estamos pensando de la misma manera y, por supuesto, muy satisfechos, muy orgullosos de tener un candidato de las condiciones excepcionales del doctor Leónel Fernández, que será el próximo presidente de la República. ¿Tiene Casandro Fortuna la herramienta para tomar posición en el Ayuntamiento Municipal de San Juan de la Maguana? ¿Tiene las herramientas preparadas ya? Bueno, eh... ¿Con qué cuenta Casandro? ¿Con qué cuenta? Con el pueblo de San Juan de la Maguana. Con el pueblo. Porque el pueblo es el que elige. Sí. Aquí se ha sentado una cultura, por ejemplo, de gente que cree que puede comprar al pueblo. Sí. Y gente que tiene dinero y cree que va a comprar al pueblo con dinero. Y yo me pregunto, ¿tendrán una pesadilla? ¿Cómo? Porque el pueblo... Tú puedes comprarlo. Sí. Dirigente y dos o tres gente con dinero, pero al pueblo tú no puedes comprarlo. Hasta ahí no hemos llegado. Entonces, ¿con qué cuento yo? Pero yo cuento con una trayectoria de 43 años como periodista en San Juan. Eso es lo primero. Donde nadie me puede señalar nada. No me voy contando, señor. Nadie me puede señalar nada. No, nada, nada, nada. Entonces, yo he sido asesor de la mayoría de los dirigentes políticos de San Juan a todos los cargos. ¿Por qué me han buscado como asesor? Porque yo manejo la problemática de la provincia. Porque los 43 años medio del periodismo, Wilson, ha sido recibiendo gente de San Juan para oír sus problemas. Yo no he vendido artículos electrodomésticos, yo no he vendido artículos ferreteros, yo no he vendido yuca, yo no he vendido plátano. ¿No tiene departamento? No, yo no he tenido oficina para recibir gente para que me cuente su problema durante 43 años. Entonces, toda esa gente anda por ahí. A mí, todos los días, hace muchos años, dos y tres gente en la calle me decían gracias por esto, gracias por aquello que esto, aquello que el otro, que mi papá, que mi mamá. Y me decían, ¿por qué tú no pides un cargo? Bueno, porque hay cosas que tienen su momento. Ahora, entiendo yo que cuando ha llegado el momento de yo hacerlo, y creo que ese es el mejor momento, porque en verdad en San Juan existe un vacío ahora mismo. Todo el mundo siente que el liderazgo en San Juan de la Maguana, prácticamente el liderazgo viejo, está en un bajo perfil. Algunas gentes no pueden hablar, otros tienen una alta tasa de rechazo. Hay otros que no tienen material para aspirar, porque aquí viene gente que tú invitas. ¿Por qué tú quieres aspirar a la alcaldía? Y comienzan a titubear y comienzan a ver qué van a decir, porque son personas que no tienen un dominio de la problemática del municipio. Yo la tengo. Porque yo he estado hablando de eso toda mi vida. Vamos a ver Casandro Fortuna. Tenemos mucha gente en las redes sociales. Le saluda Felipe de la Cruz. Le manda saludos también. Ah, sí, Felipe, un abrazo. Muchas personas tenemos conectadas. ¿Qué nos trae Casandro Fortuna? Mira, mira, Wilson. Queremos escuchar, hay muchos problemas en San Juan. Déjame decir, muchísimo. Déjame decirte, mira. Y yo quiero que tú... ¿Qué edad tú tienes? Tú puedes decir tu edad. Un 28, un 38. 38 añitos. Mira, San Juan de la Maguana tiene 40 años de atraso. No es que podemos decir, bueno, pero hemos progresado aquí, hemos progresado allí, hemos progresado de otra manera. Por ejemplo, en cuanto a infraestructura, hay más viviendas, el pueblo ha crecido más. Pero ahí no es que está el kit de esto. Lo que queremos decir es que el que podía tener dos carros, tiene un motor. Y el que podía tener un motor, tiene una bicicleta. Y el que podía tener una bicicleta, está a pie. O sea, eso es lo que estamos diciendo. El que vivía en un ranchito y podía tener su casa propia, vive en una casa, pero alquilada. O sea, que así ha sido el desarrollo nuestro. Hay algunos que se han desarrollado económicamente, han alcanzado grandes fortunas. Mucha gente, porque no es otra gente como se cree. De lo cual yo me alegro muchísimo. Pero es un desarrollo desigual de dos o tres. Entonces, no podemos ver el desarrollo en función de que de otra gente están bien. Tenemos que ver el desarrollo de manera completa. Entonces, de manera integral. Ver toda la población. Entonces, ¿por qué San Juan tiene 40 años de atraso? Mira, en 1993, y que copian lo que aspiran a la alcaldía. Que aquí nadie te va a hablar como te hablo yo. Óyeme bien. Aquí, aquí, óyeme bien. En 1993 comenzó prácticamente la emigración de los sanjuaneros. Hacia Santo Domingo y otras partes del país y del mundo. ¿Por qué? Se comenzó a notar el desempleo, la falta de oportunidades. Y en la medida que el mundo fue entrando en la globalización, que la gente comenzó a ver cuántas carencias había aquí con relación a cómo anda el mundo, esta emigración se aceleró. Entonces, ¿qué ha pasado? Que nosotros teníamos, en 1993, 261 mil habitantes. De esos 261 mil habitantes, perdimos 25 y ahora perdimos 6 mil más. Por eso perdimos un diputado. O sea, mientras, por ejemplo, Higüey se incrementó la población en 100 mil habitantes más, San Juan decreció en 31 mil habitantes menos. Lo cual es gravísimo, porque significa que la gente se está yendo. Bien, ¿a qué se debe esto, entre otras cosas? Yo digo que es un problema de liderazgo. Aquí hay mucha gente que viene, no, yo apiro al diputado, yo apiro al senador, yo apiro al alcalde, yo apiro al regidor, como quien dice, como si fuera una moda. Déjame meterme a esto. No, 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 no. Óyeme, eso es una irresponsabilidad que se refleja en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, porque entonces cuando personas que no tienen las condiciones para aspirar, aspiran y llegan, no hacen nada. Entonces, ¿cómo es posible que lo que San Juan vaya decreciendo, cuando debería ser todo lo contrario? ¿Qué proyecto hay en San Juan ahora mismo, importante? ¿O qué proyecto hubo en el pasado, importante en San Juan? En cuanto al área, óyeme bien, económica y social, porque quiero decir algo, que es capital en estas aspiraciones que yo tengo. Nuestros ayuntamientos se han concentrado en los últimos 40 años en el renglón basura y ornato, en recoger basura y cuidar el ornato de la ciudad. Solo eso, ese cuadro. Fundamentalmente. Se han quedado ahí. Pero, ¿qué pasa? Que los ayuntamientos tienen otras responsabilidades. La promoción económica y social del municipio. No, que parece que eso no es responsabilidad del ayuntamiento. Que no la publica. El ayuntamiento debe velar por el bienestar de la población. Ahora bien, ¿qué ha faltado en nuestros líderes? Ha faltado amor por su pueblo. Ha faltado amor por su gente. Porque hay personas que quieren que tú nada más le digas las cosas buenas. No quieren que tú le lleves malas noticias. No quieren que tú le cuentes los problemas que tiene. Que yo soy experto en escucharlo. Porque eso es lo que yo... Yo no soy rico. No. Muchos de mis amigos son millonarios. Pero que eso no ha sido... Eso no ha sido norte de mi vida. Yo he escrito cinco libros. Soy profesor de la universidad. O sea, yo he estado viviendo mi vida a otro nivel. Pero déjame decirte... Vamos arriba. Hay una pregunta que quiero hacértela. Vamos. Tú sabes que ahora en el 2024 la mayoría de votantes van a ser jóvenes. Jóvenes. Sí. Que tú le hablas ahora mismo de la Cocoban. Y no te van a saber hablar de un Cocoban. No, no, no. Pero te hablan de Roche RD. Te hablan de Roche RD. Te hablan de Toquisha. Es lo que te estoy diciendo. Y te hablan del concierto que tiene Dave Yankee preparado ahora. ¿Qué tiene Casandro para la juventud? ¿Tú sabes que tengo para la juventud? Sí, sí. Eso es lo que queremos. Mira, fundamentalmente yo tengo para la juventud... Sí, atención. ...que desde el ayuntamiento se va a trabajar... Ajá. ...por la promoción económica y social. Es decir, aumento del empleo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Déjame decirte... Lo primero... Empleo. ¿Y cómo? Mira. En Santiago hay 500 agroindustrias... ...que emplean miles de personas de todas las edades y todos los sexos. Ajá. En Santiago hay 200 industrias. Te hablé de agroindustrias, 500. 200 agroindustrias, sin mencionar la zona franca. Y en San Juan, ¿cuántas industrias hay? ¿Cuántas? Cero. No hay. ¿Cuántas agroindustrias hay? Cero. ¿Y Casandro va? ¿Cuántas zonas francas hay? Cero. El ayuntamiento no va a hacer eso con sus recursos. El ayuntamiento va a jugar su papel de gestor. Porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer los contactos correspondientes con los expertos que han asesorado en esas poblaciones, esas ciudades, y ver qué fue lo que ellos hicieron para también nosotros hacerlo. Entonces, este mundo de hoy es cuestión de gestionar, es cuestión de gestionar Wilson. Por ejemplo, San Juan. ¿Dónde está el turismo en San Juan? No hay. Por ejemplo, lo último que pasó a nivel nacional fueron la Semana Santa. Sí. Tú busque y ve. Gente, paquetes ofreciéndose. A la presa. En Santiago. No, no. En el país. En el país. Visite esta Semana Santa tal pueblo, tal pueblo, tal pueblo, y te presentan qué tú puedes ver allá. No es que más. Entretenerte. Porque eso es lo que busca la gente cuando quiere ir a otro lugar a entretenerse. San Juan no tiene nada que ofrecer. Tú dirás, no. El ejército no quiere coger de los indios. No, que el agüita del Iborio. No, 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 no. Óyeme. Tiene que ser una acción concertada del ayuntamiento para el fomento del turismo. Y tengo una cuanta cosa que quiero decir aquí. Lo voy a decir para que los que aspiran a la alcaldía copien. Lo voy a poner a copiar. ¿Esto qué? Responda. Aquí. Sí. Sí. Al aire puede salir. Sí, al aire. Ten el aire. Ten el aire. Adelante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias a esa persona que llamó. Entonces, conectando con el tema de ahorita. Ya no es solo basura y ornato. Ahora es economía. Trabajo. Trabajo. ¿Por qué no me hablen de eso, Casandro? Es que se va a mantener el recoger de basura, ornato. Pero hay que irse a la otra parte que se ha olvidado. La gente se va de aquí porque no tiene trabajo. Eso es básicamente. Hay muchos candidatos que se están expresando como tiempo atrás. Ah, no. A mí no. Yo esto, yo lo otro. Yo siempre estoy a la vanguardia. ¿Eh? A la vanguardia. Atención. San Juan tiene que comenzar a creer. Sí. Mira, te voy a contar unas cositas breves. Dale. Mira, París es la ciudad que más turistas recibe al año. Sí. 43 millones de turistas. ¿Paris tiene playas? No. ¿Paris tiene montañas? Tampoco sea lo que se habla del ecoturismo, que la montaña, que los ríos, que sí o qué. Que las playas. Pero París no tiene nada de eso. Y París recibe 43 millones de turistas al año, como ya te dije. Ah, pero París tiene el turismo histórico. La gente quiere ir al Museo del Louvre, que yo tuve la gran... Gracias a Dios fui. Tú vas, tú quieres ir al puente Río Sena, que construyó el rey Luis XIV, el rey Sol. Tú quieres ir al Palacio de Versalles. Tú quieres ver la tumba de Napoleón. Y eso se llena. Oye, estuve oleadas de gente. Y tú dices, ¿dónde está la gente de París? Tú no ves a los parisiense. Tú no ves a mucha gente. Yo ya monté en el metro de allá y fue apretadito así, porque no cabía nadie. Entonces, ¿qué yo digo? Por ejemplo, fíjate. ¿Qué podría hacer Casano? Yo quiero que copien. Si llega el ayuntamiento. Te voy a decir que después que yo diga esto, lo van a decir ellos. ¿Por qué tú estás hablando en general? Ey. No. ¿Por qué me voy a París? Sí, pero tú estás hablando en general. ¿Por qué me voy a París? Ya tú estás hablando en el país. No. Sí. No, déjame. Ahora me voy a lo local. En San Juan tú no vas a convertirlo como París. No, déjame decirte. Pero San Juan tiene el problema de París, que no tiene playa. Y nosotros creemos que tiene que haber playa para que haya turismo. Exacto. Entonces, París no lo tiene. Y nosotros tampoco. Estamos iguales. Entonces, ¿qué ocurre? Oye, ¿qué ocurre? ¿Qué se puede hacer? Oye, bien. Tú vas a escuchar esto, nosotros candidatos. Estamos esperando respuesta. Nosotros queremos... Tú vas a escuchar esto, nosotros candidatos, para que pongan que su idea de ello. Claro. Bueno, mira, nosotros tenemos que tomar a San Juan y convertirle en una ciudad turística, junto con lo que ya tenemos, como nuestra patronal, nuestro carnaval, enriquecer esto. Por ejemplo, mira una pequeña cosa, que cambiaría a San Juan parte de su cara y mucha gente quisiera venir a ver. Oye, ¿qué? Ponte tú que nosotros adoquinemos la Avenida Independencia, desde la bomba que está ahí, o quizás del Tenguerengue, hasta la bomba de Miltín, adoquinado. Pero adoquinado todo el área del Arco del Triunfo, el 16 de Agosto, la Trinitaria, toda esa zona. Que no cuesta el gran dinero, porque es más la idea que los recursos. Pon todo eso adoquinado, adoquinado, bonito. Ponte una iluminación espectacular para el ayuntamiento más lindo del país, que es el nuestro. Oye, bien, una iluminación de película. Y estamos hablando, ¿eh?, para fines turísticos. Ponte una iluminación espectacular de película increíble para el Arco del Triunfo, que todo eso se puede hacer, ¿eh? Sí. ¿Qué pasaría con esto? El país se volcó, por ejemplo, para Santo Domingo a ver el Parque de las Luces, de Roberto Sarcedo. Y esto sería mucho más espectacular que eso, por la infraestructura que tenemos ahí. Aquí viene una gente y ve eso y quiere que su familia venga, va a querer que vengan sus amigos, se va a correr. Entonces, San Juan va a pasar como una ciudad, con una iluminación en su centro histórico espectacular. No estoy diciendo que hay un pollito rojo aquí y uno verde esto para allá. No, 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 no. Una inversión. Que incluso como es luces y cables, no sería la gran millonada, porque por eso te dije que es idea. Y te dije, mierda, pero yo vivo aquí. En esta ciudad es que yo vivo. En esta preciosura es que yo vivo. Primero, eso va a subir el ánimo a la gente. Pero, ¿qué pasa? Le va a subir, como decía un psicólogo norteamericano que estudiaba la personalidad, el ego. Sí. Porque San Juan tiene ahora mismo la moral bajita. Y San Juan tiene que comenzar a creer que sí, que se puede. Por ejemplo, esto es una pregunta a ti. Nosotros no podemos el ayuntamiento mandar a construir siete u ocho coches de esos que eran parecidos a la zona, a la era colonial, por ejemplo. Sí. Y ponerlo ahí los fines de semana para que la gente se monte. Para el turismo. Para el turismo. Sacó una foto. Se puede. Hay que venir, la gente se hace una foto nada más para mandarla al mundo. Como Santiago tiene los caballos, su carreo. San Juan no puede. Como yo he visto que San Juan era un pueblo donde el asunto de la caballería, los caballos, eso era parte de nuestra costumbre. El ayuntamiento no puede fomentar. Se amarraban en el parque de los burros ahí. Pero sería distinto ahora. San Juan no puede tener, por ejemplo, fomentar que aquí se vean los caballos, sobre todo a fines de semana. Sí. Y que se vean los caballos por aquí, por allá. Y que se vea un pueblo distinto. Que tenga algo que ofrecer para ver qué es lo que quiere el turista. San Juan lo podía hacer. Pero el ayuntamiento se puede hacer. Estamos tratando de contar esas dos o tres cositas que, oye, que sería espectacular para este pueblo. Pero también te estoy hablando porque es fundamental el aspecto económico. Un pueblo se mueve con dinero. Entonces, Santiago 500 industrias, San Juan sin una sola. San Juan 200 industrias, nosotros sin una sola. ¿Sabe qué ocurrió? Hace 40 años, San Juan y Atameno y Santiago estaban ahí, ahí, cabeza con cabeza. Incluso en cuanto a población, que lo estuve viendo. San Juan tenía casi 300 mil habitantes y Santiago un chin más. ¿Sabe qué ha pasado ahora? San Juan tiene 30 mil personas menos y Santiago tiene un millón 300 mil. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Qué ha ocurrido con el pueblo de San Juan de la Maguana? Ha fallado el liderazgo. Recuerda que somos uno de los municipios con más parques aquí. Bueno, pero se puede aprovechar. Por eso, ¿quiste hablar del turismo? Por ejemplo, hay una serie de cosas que se han hecho, que se han hecho, ¿verdad? Que le hizo Hanoi, esas plazas, todo eso. ¿Cómo ve eso, Hanoi? Pues, el gente, es que la parte que Hanoi ha hecho bien, yo la reconozco. Yo no tengo ningún problema porque esto es un asunto de mezquindad. Aparte de eso, ¿estamos hablando con gente inteligente? ¿Tú crees que tú vas a venir a confundir a la gente hablándole plepla, hablándole basura? No, nunca. No, tú tienes que hablar claro. ¿Sabes por qué? Aquí hay mucha gente que vive dentro de una crisis económica y emocional muy grande. Y entonces va a venir un buen mozo o una buena moza a hablarle plepla y basura y porquería. No, no. Tiene que hacer planteamientos, no de que leyendo tampoco. Entonces, Casandro Fortuna, cuando tome posición en el ayuntamiento, ya tiene en mente qué recibe el ayuntamiento económicamente mensual. Son como unos 12 o 13 millones que reciben. 13 millones de pesos mensual. Mira, Wilson, aquí hay que hacer una revolución. Aquí hay que hacer una reestructuración. 13 millones. Una reestructuración. Casando. No solamente en el cierto orden físico de reestructura, sino en lo mental también. Atención San Juan, ya tenemos a Casandro. No, pero es que, óyeme. 13 millones de pesos mensual. Aquí hay un liderazgo obsoleto, inútil. El pueblo tiene que pasar el rolo. Mira, decirle, quítense de ahí que ya su tiempo pasó a una buena parte del liderazgo en San Juan de la Maguana. Fíjate que estamos hablando de un atraso. La gente se va porque no hay nada. ¿Qué haría Casandro en el Corral de los Indios, por ejemplo? Mira, ya se notaba bajo la jurisdicción de San Juan. Pero habría que hacer, y eso es fundamental, ¿eh? Habría que hacer un trabajo en equipo con el ayuntamiento de Juan Herrera y rescatar de una vez por todas ese monumento histórico precolombino. Yo no sé dónde, diablo, que ha estado la cabeza de la gente que ha tenido poder aquí. ¿Tú crees que eso no se puede? Sí, eso se puede. El mercado. Aquí que no me venga nadie de patrimonio histórico. Nosotros no aceptamos nada de eso aquí. Nosotros somos dueños del municipio. ¿Qué vamos a ver el mercado? Bueno, importante eso. Ese mercado hace tiempo, todo hace tiempo que eso se debió remosar. Así mismo como está, es la infraestructura que está mala. Es la infraestructura. O sea, donde quiera que haya gente vendiendo, eso se va a mantener. No hay que sacar a nadie de ahí. Es simplemente remosarlo. Yo estuve, por ejemplo, en Madrid, en un sitio que ellos dicen en el mercadillo. Un sitio donde venden lo mismo, por decirlo así. Venden yuca, venden plátano. Pero óyeme. Tú estás trayendo esos viajes que tú haces. Tú tienes tu mente, tu visión en esos viajes que tú haces por ahí para querer transformar a San Juan de la Maguana de la noche a la mañana. No señor, óyeme. Al paso. Óyeme, óyeme. Al paso. Tú sabes que la que tenemos ahí no pudo. Óyeme. No pudo hacerlo. No, no, no. Pero San Juan no está sucio. No, óyeme. Está sucio San Juan Casado. Bueno, ahora el ayuntamiento está involucionando. Porque teníamos contenedores y ahora tenemos un tanquecito por seis apartamentos. Para mí eso es ir para atrás. Claro, San Juan está desenfocado del ayuntamiento ya. Es más, si tú miras el área del ayuntamiento, tú dices, pero si esto es el ayuntamiento. Es más, un policía acostado frente al ayuntamiento que se desgastó hace como tres meses. Ya está como, por decir, como se dijera podrío ya. Sí. Se fueron viendo ching a ching. Frente al ayuntamiento. Y eso está ahí frente. Supón que tú estuvieras en un barrio de San Juan. Le falta un pedazo. Estuvieran diciendo, pero porque estamos tan lejos, no nos ven. Ya ves todos los días eso ahí. La gente del ayuntamiento. Eso no puede. Oye, eso no. Eso es un solo indicio. Se cayó el asunto. Se perdió la perspectiva. Pero si tú miras los adoquines, las cosas, el ayuntamiento, la acera, todo está roto ahí. Eso no puede ser, por lo menos en la casa. En la casa que estamos hablando. O sea, la sede del cabello. Eso tiene que estar todo nítido. Por decirlo así, yo no sé en otros lugares, pero por lo menos aquí. Acuérdate que hay un badén que duró como siete o ocho años detrás del ayuntamiento por la policía del 16 de agosto. Sí, sí. Por ahí pasaba la alcaldesa todos los días. De acuerdo con usted. Y sin embargo, no hay voluntad, no hay visión. Yo no sé qué es lo que pasa. Porque cuando ella quiso, eso se resolvió. Casandro Fortuna, la fiesta que hacemos anual en San Juan de la Maguana, como la fiesta patronales. Eso se cayó. Mira, cuando yo era niño, yo venía a las patronales. Pero en San Juan, miren, en San Juan no hay una banda de música. No. En San Juan no hay una academia de música. La van a cerrar porque no tiene profesores. En San Juan nosotros no tenemos un coro. Que tú digas, bueno, vamos a presentar este coro, ¿entiendes? No tenemos un estudiantil. ¿Te acuerdas cuando es doña Monina? Sí. El ayuntamiento puede asumir ese tipo de cosas. Ahora, el ayuntamiento tiene que ser una entidad abierta, participativa. Está pasando algo hace tiempo, penoso, con Hanoi. Que cuando Hanoi aspiró la primera vez, yo me alegré muchísimo. Dije, qué bueno, y en mi casa votamos por ella. ¿Qué recibimos de parte de ella? Nada. Un saludo. La próxima vez que aspiró, también la apoyamos. ¿Qué recibimos de ella? Nada. Un saludo. Y a veces hasta así, ¿te entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Hanoi ya está desgastada. Definitivamente. Entonces, como te digo, no hay un coro ni siquiera. Es más, mira, cuando yo veo los señores que recogen basura, a mí se me parte el corazón. Porque no tienen un guante. No tienen un uniforme. No tienen una macarilla. No tienen una macarilla. Y tú esos olores. Y yo digo, pero ¿cómo carajo es? Que tú puedes ver a esta gente recogiendo basura. Y tú no le das condiciones. Allá hay que sacarle donde no hay. Para ponerle a esa gente uniforme. Para que su ropa no se le ensuce. Ponerle su guante. Ponerle su macarilla. Y darle condiciones. Vamos a dejar esta primera parte aquí. Atención. Señores, vamos para YouTube ahora. De todo un poco Radio Show. Entren ahí. En el canal de YouTube. De todo un poco Radio Show. Casandro, a la gente de Facebook. Un mensaje final. Para la gente de Facebook. Es que se acabó ya. Ya está bueno. Vamos para YouTube, mi gente. Vamos arriba.